Mirá vos, acá hay gol, gol, gol de Torque, mientras hacíamos pasar a la historia de Boston River, este presente de Torque arrollador consigue el segundo tanto, Sebastián Guerrero, el número 9, la mandó a guardar, estos chiquititos se te cuelan por cualquier rincón, son indomables, y llegó a tocarle en última instancia el atacante Guerrero, el número 9, para poner el segundo gol. Amigos oyentes de Oriental, 40 minutos, primer tiempo, aquí en el Francini, gana Torque 2 a 0, si está bien o está mal, no lo hace, Foliati, contámelo vos. No, hubo una jugada rarísima donde Pereira primero le quiere pegar al balón, cuando te contaban lo del tema, Martínez te contaba lo del Sastre, el Sastre Boston, y en esa misma jugada hubo un rebote, la pelota la tienen otra vez al área, y aparece Guerrero encima de Falcón para anotar, sorprendidos y parados todos en fondo de Boston River, un equipo que ha funcionado bien, que ha ido enfrente buscando el gol, no lo ha encontrado, que ha hecho un trámite de partido muy parejo, incluso por momentos fue más que este equipo de Torque que toca y toca la pelota, con la intensidad, la movilidad y los toques que tiene el equipo de Torque, es terrible. Es el partido liquidado ya, Torque, ¿no? Yo ya lo doy por liquidado, 40 minutos, con esta precisión, con esta movilidad, con esta forma de jugar, ganando por goles de ventaja, hay una diferencia con un Boston que está prácticamente descendido. Estaba haciendo un papel más que digno, y Turralde había cambiado a algunos jugadores de posición, buscando darle al equipo mejor funcionamiento, y bueno, no le dio resultado. En dos pelotas llegó Torque a la diferencia. Ah, está pasando la vida, más fácil. Llegará a córner desde la punta izquierda, toque cortito para que pase con la pelota Andrew Teutel, la perdió el lateral, sale de contragolpe Boston River, es buena, es buena hasta jugar a ver cómo la terminan. Corre Alan Rodríguez, la cambia de frente, desbarata el juego. Y se lleva la pelota Milesi. Milesi que entró en el arranque del segundo tiempo, colocó para la ubicación de Lucas, Lucas para Guerrero. Mano a mano con Silva Torrejón, ¡goooool! ¡Gol! ¡Volte Torque! ¡Volte Torque, Lucas! Lucas Rodríguez entraba por la punta derecha. Intentó hacer un juego, un toquecito, con el hombre que lo acompañaba por zonas centrales. El remate se metió en el arco de la playa Ramírez, aquí en el Francini, creo yo, creo yo, que Guerrero fue el único, el último en rematar. Y de esta forma, marcar el tercer gol. Hace doles en pila, aquí chiquito. No en balde, lleva la nueve. Golazo de Torque, se tiró. Falcón y no pudo llegar. Golé a tres a cero, Torque en el Francini. La efectividad y la contundencia, la definición de Torque contra las ganas de este equipo de Boston River que no puede, evidentemente. Una pelota mal cruzada en el ancho de cancha. En un contragolpe magnífico de tres contra dos de Boston, terminó en una pelota que robó la mitad de la zona de Torque. De ahí le viene otra jugada y después está en la que Guerrero va cara a cara para batir al arquero Falcón. Bueno, el partido se los dije ya en el entretiempo. ¿Qué más tengo que agregar? A ver, tengan un Ejebano. Está liquidado hace rato. Habitado, hacemos la vida más fácil. Y Fernández. Bueno, Machado y Fernández. ¿Qué me decís? No es 25, Iván. Ah, puede ser. Si es el 25, es Nicolás González. Tiene razón usted. El 25. El 25, Nicolás González. Y el otro, el número 10, ¿quién es? El 10 es Martín Fernández. Vamos a ver quiénes se van. En el conjunto de Boston River que no ha podido encontrarle la vuelta. Esta tarde noche, aquí en el Parque Rodó. Le gana con autoridad el conjunto de Torque 3 a 0. La pelota es de Lucas Rodríguez. La va colocando atrás para Pesichilo. Pesichilo en la mitad de la cancha con el chileno Allende. Este sigue abriendo el terreno de juego. Aparece Teutem. Quiebra la cintura. Quiere que aparezca en el vértice del área. Viene a jugar cortito. Pepe Álvarez entregó la pelota hacia atrás para que domine Milesi. La cambiaron para Pesichilo. Se ha metido en el área. Tiró al segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque de Milesi, creo! El hombre que ingresó en este segundo tiempo cerró la pinza. Tras un pase colocado por Pesichilo de manera magistral. La tiró lejos del alcance del arquero. Sobre el segundo palo. Teutem la empujó. Teutem la empujó. Se tragó el arco. Estaba prácticamente debajo del palo derecho en ese cruce de Pesichilo. Andrew Teutem. A los 14 minutos clava el cuarto. Lo pasó para el cuarto Torque al conjunto de Boston River. Nelson. Gana bien el elenco ciudadano. Otra jugada de toque y toque. No pudo cortar nunca a Boston River. Impotente. Ante la posibilidad de cortar un balón. Y bueno, y a los toques y a la movilidad y intensidad. El pase a la derecha, Pesichilo que mete el centro. Pasado el segundo palo, rasante por abajo. Y Teutem que aparece en el segundo palo ya con toda la defensa de Boston River. Y el arquero incluido vencido. Este partido está cerrado hace rato. Hay que saber cómo termina nada más. Nada más que eso. Boston River hace algún cambio más ofensivo. Tratando de alguna manera de acortar, de llegar, de lastimar. Cosa que no logra. A pesar del esfuerzo. Ávita pasiva la vida más fácil. Bueno, me voy a apoyar. Pensá, polaco, pensá. Pensa en ahorrar. Pensa en los supermercados de Itami Sur. Bueno, está atacando con la pelota Boston River. Despejó la saga. Gol. Gol de Boston de media vuelta. Gol de Boston River. Un zapatazo tremendo. Nicolás González, el hombre que acaba de ingresar, el número 25, se llenó el empeine. En esa pelota que estaba metida en el área y la clavó junto al parante derecho. Voló Grusiaga, pero no pudo llegar. Se están matando a goles aquí en el Francini. 17 minutos del complemento. Gana el conjunto de Torque, pero ahora lo hace por 4 a 1. Qué lindo gol que hizo este muchacho González, ¿no? Que ha jugado en varios equipos, pero acierta poco en ofensiva. Ha jugado poco como en defensor. No le dieron mucha oportunidad en su momento. Qué golazo que se manda en la entrada del área, ¿no? Un descuido de Torque que no puede tener con un partido liquidado. Que le hagan ese gol. Realmente fue un golazo, ¿no? Ávita pasiva la vida más fácil. ¿Qué dice el placar de Simaco, querido polaco? Para la bandera, pero lo comió en el pique. Lo comió en el pique. Y se quedó con el balón el hombre que ingresó, Matías Cabrera, que entró en ese segundo tiempo. Muy buen kit de Matías Cabrera. Era buena esa posibilidad. La pelota colocada a la mitad de la cancha. Facundo Rodríguez entregó para la ubicación de González. González con Silva Torrejón. Este va tocando la pelota para la ubicación de Alberti. La tiene el delantero. La colocaron para el costado derecho. Domina Lozano. Lozano quiere meter un pase en cortada para la bandera. La mandó al medio. ¡Taco gol! ¡Gol del Boston! Descuenta Boston River. Lo sale a buscar con furia. Pero también con juego el número 10 del conjunto de Boston River. Fernández. Anota el tanto y descuenta. Gana Torque, pero 4 a 2. ¡Taco! Lo mandó Fernández a la red. Bueno, yo te decía un rato atrás que me gustaría ver la actitud de este Boston River de esta noche ante el equipo de mitad de tabla hacia abajo. Vencido por 4 goles de diferencia por el equipo de Torque. No hay cosas en Torque que no entiendo. No me terminan de conformar y de llenar. Porque ya lo he visto este planteamiento de Torque. Que después que está ganando empieza a hacer cambios para no seguir sumando. Por eso es un equipo que tiene en intensidad y precisión una diferencia interesante con varios. Le acortó 2 goles Boston River. Es poco creíble. El primer tiempo era para otra cosa, no acortar ahora. Y le acorta 2 goles. Mérito total para Boston River que existió siempre. Mérito total para Iturralde que armó de esta manera. Y Torque, ¿qué hará ahora? Hábitat pasiva, la vida más fácil. Torque. Bueno, vamos contigo. Te escucho con eso. Allá ataca con la pelota Boston River. Se podrá decir lo que quiera. Que jugó mal, que se hizo agua en el fondo. Pero tienen unas ganas estos muchachos de Iturralde que van a buscar. Va a levantar a Alberti. Miro el cronómetro, 35 minutos se van a cumplir. Repito, tiempo hay. 4 a 2 está ganando Torque. Centro que va a caer al área. Le va a pegar el capitán Alberti. Están los zagueros. Guarda. Viene el centro. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Boston! ¡Gol del Boston! La mandó a guardar Facundo Rodríguez. Entró para mentir el cabezazo. Les hablaba de ese flaco. Le dicen que las veces que había ingresado había sido jugador importante. Salió de Peñarol. No lo quisieron. Desestimaron. Le dieron algunos partidos. Y llegó con su valijita al conjunto de Boston River. Y está poniendo en apuros al equipo ciudadano. Descuenta con gol de Facundo Rodríguez. Es este eniesto y valiente equipo del Sastre. Amigos, aquí en Francini esta tribuna principal se cayó. Enmudecido. Exactamente a los 35 minutos. Descuenta el conjunto de Boston. Gana a Torque. Pero 4-3. Bueno, si me lo dicen no me lo creo, ¿verdad? Si me lo contaban no lo creo. No he visto. Torque tuvo el partido liquidado. Ganaba 4-0. Boston River había hecho un buen primer tiempo. Se nos había dicho. Un equipo distinto. Y se lo dije cuando perdía 4-0. Que si este equipo juega con un equipo de mitad de tabla hacia abajo, como jugó esta noche, va a ganar muchos puntos el equipo de Iturralde. Que fue un equipo ofensivo. Que fue un equipo que buscó ofender. Pero que falló en la definición. En el segundo tiempo, Torque, como en otros partidos que he visto, después que va ganando su técnico, manda a hacer cosas. A cuidar el resultado. No a cerrarlo. A cuidarlo. Bueno, hoy no lo puede cuidar. Boston River se lo está llevando por delante. Es increíble que Torque, después de ganar 4-0, esta noche todavía deje puntos. Es increíble. Acá hay cosas que evidentemente hay que decir con absoluta claridad. Hay cosas que no andan bien. Habitamos, hacemos la vida. Va fácil. Bueno, ¿sabés lo que le dicen a los de Torque?